La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. La diante estigas, balanceados por el agua marina, concentrados como el interior de una piedra amarilla. Gracias por ver el video